Damas y caballeros, el contador de malas palabras ¿Y cómo funciona eso? ¡Cállate puto, cállate! Hoy los chicos no pueden decir malas palabras Tienen un límite de 30 en el día Y no se puede decir malas palabras ¿En serio? Pero qué cagada No, no digas malas palabras empanada ¿Y este aparato? ¿Cómo funciona? ¡Culo! Ah, cierto, qué boludo Es que yo digo boludo, viste, como un amigo, viste Boludo ¡De onda, boludo! ¡Nooo! Caca, pito, culo, foto, pito ¿Vale repetirse? ¿Culo? Caca también lo cuenta, ¿no? Quiero ver los dibujitos Acá de romper las pelotitas, chorizo, putín ¿Putín también lo cuenta? ¡Ja! Qué cara de sorete que tenés, chorizo Atención, les quedan 6 palabras Si llegan a las 30, serán castigados ¿Y vos quién sos, viejo puto de mierda? Vení a decírmelo a la cara, sorete, gordo porro ¡Maricón! ¿Viste? Yo te dije que no... ¡Shh!